hola hola en este vídeo vamos a hacer un centro de mesa otoñal voy a hacer este centro de mesa para mi mesa con lo que me sobró que hice la corona tengo esta base de metal que había usado para muestra de una quinceañera entonces ya le quite todo pero ya le puse el foam que vamos a usar estas hojitas venían con las con las flores en aquellas flores no les puse esto entonces lo que voy a hacer es que voy a tapar este foam con éstas les voy a poner pegamento para que no se vayan a salir vamos a ir poniendo todas estas hojitas y ese perrito que anda fuera sigue ladrando ladrando entonces como quiera yo nunca tiro las hojas allá tengo una bolsa llena de hojas que hice otros arreglos no sé qué arreglos hice pero ahí están todas las hojas yo las voy juntando para reciclar voy a poner pegamento a todas para tapar la base de esta por lo que voy a hacer pegamento esto es bien fácil miren ahí se va a tapar la ok ahora lo que voy a hacer voy a hacer voy a poner las flores tengo una dos tres cuatro flores cinco flores y voy a poner la más grande enfrente igual le pongo pegamento porque si se va a quedar así ya no lo voy a ya no lo voy a deshacer ahí está la primera no tengan miedo no tengan miedo pongan las donde quieran o practiquen ya saben dos dos miren 4 y esta no trae palito entonces de todos los que están aquí brincando y sobrando le voy a poner uno le voy a poner uno le pongo un poquito pegamento ahí donde puse ese le pongo pegamento acá abajo y luego ya busco el lugar donde la vamos a poner miren y ahí está ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner estos que me encantan me encantan porque no sé como dice la chavilla no sé aquí quitamos esto hagan tiradero que al cabo que al fin hay que hacer cosas lo que voy a hacer ahora este está pegado en este que las voy a ir poniendo miren aquí hay otras hojitas las voy a poner en medio voy a poner ahí en medio está muy largo lo voy a cortar hasta aquí pegamento y vámonos para adentro ahí está cualquier cosa me faltan hojas ahorita las acomodamos vemos que ok ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner estas igual le voy a tener que poner este le voy a tener que poner pegamento quiero ver que se puede cortar rápido esto sin que se deshagan para no ahora le ponemos pegamento y voila ahí está miren ahí van a ir los detallitos vamos a poner este ponemos pegamento y ponemos calen si no les gusta como les hacen calenlo regálenselo a alguien y así van practicando practiquen 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 es que esta se le se le aflojó la cosa esta ok igual aquí cortamos que y esta es es se le aflojó que más pegamento no parece verdad, pero se ve bonita, 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 bonita entonces ahora lo que voy a hacer, me falta este lo que sí voy a hacer, déjame ver si con esto ok donde se abre esta tengo que cortarla con que agarre todas estas, como una aquí y otra acá esta, esta, pero esta le tengo que quitar estas cositas para que entre y se pegue déjenme ver donde, esta sí donde vean un lugarcillo más solillo ay no se ve, no se luce como se ve aquí no se luce qué lástima este también lo voy a cortar y entonces del otro lado miren le va dando volumen y vamos a cortar esta igual en dos partes esta, esta, esta no se abre ok, hace para allá y esta la cortamos igual aquí y cortamos esta acá ok ok y ahí está le quitamos esto para que pueda entrar bien en el fondo y por unos de atrás ahora vamos a ponerle pegamento a esto y para darle el mismo volumen vamos a buscar y ahora la de este lado le digo que no tiene nada ustedes guarden todo en una caja de plástico y verán que van a hacer cosas bien bonitas ahí está miren uy no se ve no se ve lo bonito no se ve no se ve lo bonito vamos a ver estos que me quedaron aquí ahí está este lado no tiene arriba le voy a pegar este para acá o para acá a ver me queda uno a ver vamos a ver la patita se mueve bien porque esta tengo necesito unas pinzas para que me las pueda acomodar no creo que esta no puede y ahora aquí ok ahora voy a poner esta y ahora lo que voy a hacer es a ver ya están de que lado ok híjole no se ve se ve como amontonado pero se los juro que se ve bien bonito y déjenme agarrar estas es que ya si ya utilizo todo ya no voy a tener el tiradero ahí prefiero ya guardar agarrar todo y ya ponerle todo esta otra ya menza la quebré esto lo voy a cortar aquí para ponerlas por ahí igual les voy a poner pegamento para que los cuando vienen los nietos no las jalen porque como todo jalan todo jalan los chiquillos tan chiquitos tan chiquitos mis niños todavía entonces miren que cosa tan bonita vuelté la acomoda la patita las patitas voy a cortar esta también y así ya dejo todo recogido ya se recoge todo lo que cortamos todo lo que ya se utilizó miren y eso es todo lo único que voy a hacer ahorita es tal vez rellenarle si se le ve el foam ya nada más miren este de aquí abajo está sueltito rellenarle y con el foam este bien tapadito nada más con las hojas que tengo que corte del otro arreglo y ya es todo esto ya no lo voy a usar creo ya se me hace mucho a lo menos que déjenme ver acá abajo ok ahí está voy a déjenme ver aquí abajo lo voy a cortar la voy a cortar y luego puede que me sirva para tapar para tapar un trocito de foam que se vaya abajo nada más pegamento ya saben y de este ladito ahí está y creo que este pegamentito utilicen todo si les sobra pues háganle una a la vecina una coronita a la vecina y ya y no más para usar todo lo que tengo aquí si no ahí se va a quedar va a andar rodando vienen los chiquitillos si lo agarran miren y eso es todo terminamos con el arreglo luego les pongo la foto porque aquí se ve como muy amontonado muy feo pero sí 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 luce bueno pues espero les guste mi video me arreglo ahorita vamos a acomodar esto y eso es todo nos vemos en el próximo video adiós